Música Mi nombre es María Claudia Delgado, soy administradora de empresas. Mi mayor sueño, que se ha convertido en mi meta alcanzar, es poder proporcionar educación a los muchos lugares que por distintas razones han sido abandonados. Estamos promoviendo buenas prácticas que han demostrado que con la unión de todo un país se puede superar cualquier situación. Hola, buenos días, mi nombre es Kevin Morales, soy estudiante de ingeniería metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. ¿Cómo desde mi carrera espero contribuir al planeta? La parte de la metalurgia extractiva está muy estigmatizada acá en Colombia, porque normalmente la gente piensa que por ser extractivo y pues por los diversos procesos que se requieren, tanto hidrometalúrgicos como pirometalúrgicos, en este punto es en el que me gustaría a mí trabajar, considero que de esa forma puedo yo apoyar un poco a lo que es esto, a contribuir un poco al planeta. Un mensaje para los empresarios relacionados con la juventud y los proyectos de vida, yo creo que nosotros los jóvenes tenemos mucha esperanza en que las cosas en el mundo pueden cambiar, pueden cambiar para bien, entonces quisiera que hubieran un poco más de oportunidades para nosotros los jóvenes, para que mostremos lo que sabemos y pues para que se nos deje trabajar. Los jóvenes tenemos muchas ideas, queremos generar un cambio, se ha venido ya generando desde hace mucho, pero nosotros queremos seguir con esa ola de cambios en pro del planeta, en pro de la familia, en pro de muchas cosas que le hacen bien, no solo a la empresa sino a la sociedad como tal. ¡Gazón y amor, el mundo será mejor! Hola, mi nombre es Sandra Tapia, tengo 22 años, estudio Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y mediante mi carrera aspiro a ayudar al ambiente a un desarrollo sostenible y a una preservación de los recursos mediante la concientización ambiental. Mi nombre es Andrés Pinto, estudio en la Universidad Francisco Pablo de Santander de Ocaña, estudio Ingeniería Civil y tengo 20 años. Y mi invitación es para aquellos jóvenes que trabajan desde sus pastorales, desde sus universidades, a que tengan esa esperanza viva, a que sigan en la fe para construir un mejor mundo. Mi nombre es Álvaro Andrés Ribeira González, estudio en la Fundación Universitaria de la Arendina, estudio Ingeniería Civil y tengo 18 años. Mi mayor sueño es alcanzar ser un gran profesional y fundar mi propia empresa de ingenieros civiles. Mi nombre es José David Bacho García, de la UPC, administrador de empresas, pues mi proyecto de vida actualmente es terminar mi carrera y especializarme en finanzas. Hola, buenas, mi nombre es Angélica María Duque, estudiante de instrumentación quirúrgica, de la Pastoral Social Universitaria, y mi mensaje para todos los profesionales latinoamericanos empresarios es que tengan en cuenta que las personas son el motor de las empresas y los jóvenes son los que promueven al mejoramiento de las empresas, tener más humildad y poder ser profesionales íntegros en capacidad de resolver todos los problemas, en capacidad de salir adelante y de poder solucionar.